hola hola estimados amigos en esta ocasión nos encontramos una vez más visitando al amigo mauricio ya que este día se encuentra de manteles largos así que hemos venido por aquí a visitarlo y pues hacerle compañía a este día especial pues que está cumpliendo un año más de vida como se siente mauricio pues feliz porque la verdad contento por tenerlos aquí a ustedes también todos aquí y por cumplir un año más de vida verdad lo principalmente darle las gracias a dios por la vida y realmente es un día muy especial y me siento feliz la verdad me siento muy feliz y compartir este momento agradable con todos ustedes también por aquí traje un te traje un pastelito miren no sé si lo va a ver ahí como ahí le traemos el pastelito y que dice don bernard pues felicidades para este hombre que está cumpliendo 40 años aquí está el pastelito para que lo disfrute así que pues humildemente va pero ahí está mire qué bonito tiene aquí ya con sus vejiguitas aquí la idea fue de mi esposa me dijo este quiero que hagan unas vejigas y me dijo ahí veo ahí ve usted para que se vea alegría no está bueno ahí estábamos gracias a dios pues aquí estamos siempre así es y pues como siempre va ustedes saben que nosotros nos gusta conocer los jardines del amigo lauricio cada vez pues tiene más decorado aquí miren este se lo regaló machuca 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 que bonito va si como se llama esta planta wecho si es que la verdad el propio nombre no se lo conozco yo pero 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 mira lo bonito de él es esta en la hoja si si con machadita ah si con machadita el color de nefote de soldado si bien bonito si camuflaseado como pueden ver pues este cada vez que el amigo mauricio sale pues a las grabaciones se encuentra sus plantas por ahí si y tiene bien es cierto es cierto vamos poco a poco recolectando más y allá tiene el otro si las otras están un poquito este ah espereme espereme cada vez que mauricio sale pues trae sus gajitas en ellos mire salve que gajota hasta la huerta también ajá que me estaba diciendo wecho pues este están un poquito descuidaditas por como tanta lluvia también verdad les afecta a las flores también y esas gallinitas que han puesto ahí ah este ahí quisimos poner estas dos mire que bonito wey ahí están las gallinitas bien decoradito wey si si porque tiene las otras ahí están las parejas tenemos tiene bastante a ver si está bien limpito wey y pues por acá estoy preparando este 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 pedacito aquí porque la guineja este tendrá este hortaliza hoy en el verano ah del pino, tomate si 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 y allí que tiene allí le vamos a poner tierra para sembrar cebolla ajá cebolla vamos a sembrar ahí cebolla vamos a sembrar acá los situetos los tengo bien lejos bueno los vamos a chile bien cargado está si para los que conocen pues al amigo mauricio que vive a la orilla del río y pueden observar miren que lindura de agua dice él que él aquí no le echa agua a los animales porque ellos van al río solitos llegan a tomar agua ajá hay uno más va si así que como la pasó huicho hoy para esta temporada de lluvias y todo eso que estuvo bastante fuerte la verdad este observando verdad este el movimiento del río va pero siempre confiando en dios verdad que que las cosas este no van a empeorar gracias a dios pues la situación no se puso tan tan demasiado mala si es verdad ajá y todos los chiles están maduros pa si están entre velaros verdes si ha sembrado sus plantas de las huertas las huertas estas no estaban la vez pasada no y no han echado ni una vez no estas no son las que despelaban las piñas son las que ya van a entrar ah si si que grandes han crecido si esta la piña esta no esta el pecho si aqui si esta bien pues la idea es venir este a convivir en familia verdad Mauricio exacto si es cierto este día pues el día especial pues de Mauricio por ahí está de manteles largos de igual forma saluditos y felicidades a los que están cumpliendo años también en este día o en el mes correcto si bueno ya no pones el galo no no esta como esta se lo lleva si me arrepiento asi que asi esta la cosa va si 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 aqui no se preocupa por agua no agua es lo que mas hay hay en el in si porque es fresco aqui aqui todo el tiempo pasa bien un clima bien si si cuando ya se mire la 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 se acostumbra a uno vale que agarra para allá vamos a ver mas bajo si pero se llega a adaptar uno fíjese si ya no siente miedo no ya a veces me dice ella ahi viene la creciente porque bien se oye el gran sonido ahi salimos a ver Mauricio ahi nunca ha visto la ciguanaba sentada en la ascenta afuera aqui no les comenté la despajada ahi ven como hay una bandera como a las 12 de la noche vean la macra cuando estaba haciendo el terror y ahí en la macra cuando afuera se oye como que le pegaban asi cuando las mujeres le pegan a la ropa a la ropa asi en las piernas si olvide eso no es nada bueno pero idéntico como que si era el villas no solo aun ven con mi papá a el jaja a ver era donde no en la noche ahí se oye como que platican mira ahi traigo mas ropa y tiene mas plantas ahi? ahi estan listas para seguirse plantas miren ahi esta esta la sopa ahi anda volando ya la va a dejar aliento ya la va a dejar aliento esta en cuestión tiene como dos meses de trabajo cada salida en palito miren donde ponen la esta la calavera las gallinas miren donde ponen ahi tienen nido aqui tienen el nido si estaba echada o poniendo? ya puse el huevo miren ahi esta solo a llenar el carton de huevo ahi esta caño lo puedo hacer y el plátano miren miren si es que lo he trasplantado aqui lo he trasplantado si este? y este con el palo? una flor amarilla ahi esta una ramita toda que lo traje si si tiene que pegarse ahi pues asi esta la cosa la gallina salia asustada por alla pero ya puse el huevo ya ya lo puse si miren fijaos que esta lleno de mistero ahi lo lleva ya y aqui corto la gaja esa? el racimo? si ya hay ah 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 pues aqui estamos amigos vamos a regresar en un momento mas ahi ya cuando estemos pues acomodados ahorita vamos llegando saluditos especiales a todos conmigo 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 conmigo